Amigos de todo el país, bienvenidos a Televistazo. Después de un mes de que anclaran las embarcaciones de la pesca de arrastre, los planes de contingencia como la pesca de merluza están apenas en estudio y los créditos todavía no se entregan. Mientras tanto, carpinteros, soldadores, rederos, mecánicos, una cadena de personas que trabajaban indirectamente en las embarcaciones, están preocupadas porque no están dentro de ninguna de las opciones de emprendimiento. Carolina Mela nos cuenta más. En Puerto del Morro, a 10 minutos de playas, desde el 15 de diciembre, ya no hay la misma bulla, la típica de una comunidad pesquera. Las embarcaciones están ancladas, al igual que los armadores en tierra, sin expectativa de volver al mar. Unos martillazos se escuchan en la del Capitán Newton, uno de los 10 armadores que ha decidido invertir cerca de 15 mil dólares para apostar por el plan B del gobierno, la pesca de merluza. Porque no tenemos plan B y otra que yo no sé hacer otra cosa que andar en el mar y pescar. Del éxito de este proyecto dependen los tripulantes como Verdi, quien por ahora se dedica a pintar. A ver qué pasa más adelante, si salimos a trabajar o no. La cadena de los desempleados por el fin de la pesca de arrastre es extensa. De quienes son parte de la embarcación, como Jacinto, maquinista desde hace 33 años, no solo le preocupa no tener trabajo. ¿Quién es el que nos va a liquidar a nosotros? Porque el armador dice que el presidente nos va a liquidar. Los encargados de esto dicen que es el armador. Según la explicación que le han dado al presidente de la Asociación de Pescadores, Juan Carlos Correía, será el Estado. Una vez que el armador acogera las opciones de otro tipo de pesca, entregue su embarcación que será pagada y la lista de los tripulantes afiliados. Allí, algunos encontrarían problemas. Y es un poco difícil afiliar a toda la gente, porque la gente no más trabaja 15 días, 20 días, por cierto motivo se baja. Parte del plan de contingencia del gobierno es entregar créditos productivos, pero ni en un caso especial como este se han librado de los largos y engorrosos trámites. Hasta el momento, ninguno de los tripulantes de estas embarcaciones ha recibido un crédito. Que no esté en central de riesgo. Yo estoy en central de riesgo y no soy el único. Somos un centenar de personas que estamos en central de riesgo. Para quienes trabajan indirectamente para una embarcación, las opciones son más limitadas. Medardo es uno de ellos. Trabaja en la red a orillas del río en Guayaquil. Lo llamaron hace pocos días. Trabajo que no puede despreciar. El beneficio, por ejemplo, a los tripulantes y a los armadores. Y los que trabajan en la tierra. ¿Cómo quedan? Carpinteros, soldadores, pintores, rederos, mecánicos, tripulantes. La cadena podría continuar. El desempleo toca la puerta de todas estas personas de no concretarse los planes de contingencia para la pesca de arrastre. Que por ahora están en fase de estudio y análisis.